Hola, bienvenidos a este Viernes de MOA. Siempre nos preguntamos qué puedo utilizar en una entrevista de trabajo y les voy a compartir varios tips que debemos tomar en cuenta. Es importante que sepamos cuál es el código de vestimenta que tiene esta institución o corporación a la cual vamos a ir a una entrevista. Vamos a tomar nota de estos códigos de vestimenta no para apropiarnos de ellos, sino para tomar ciertos que se ajusten a nuestro estilo personal para así poder encajar con este lugar de trabajo. Debemos evitar ser demasiado extravagantes o llamar la atención de manera errónea. Aquí podemos aplicar muchísimo, el menos es más. El otro punto que vamos a tomar en cuenta a la hora de elegir la vestimenta para una entrevista de trabajo va a ser la psicología del color. Yo recomiendo personalmente utilizar el color azul. Como podemos ver, el color azul en un outfit siempre nos va a dar armonía, nos vamos a ver como más de confianza. Vamos a ver como unas personas que generan más confianza y al mismo tiempo se transmite como esa apertura a poder recibir y escuchar opiniones de la gente. Es como un color de más disposición. Entonces nos va a funcionar mucho para una entrevista de trabajo. El segundo color que recomiendo es una vestimenta blanca. Como lo ven en la imagen, esta transmite mucha más, una actitud como más clara y más limpia, lo cual nos va a servir mucho para esta entrevista. Y como siempre, color negro, que es básico pero siempre nos va a funcionar para todo, en especial si lo combinamos con alguno de esos otros dos colores. Y algo muy importante que debemos tomar en cuenta siempre es hacernos conscientes de que la ropa siempre va a comunicar algo. Entonces, si vamos incómodas o si vamos muy cómodas, eso se va a notar a través de nuestra vestimenta. Entonces, como este tipo de entrevistas, al igual que tal vez una primer cita o estas cosas muy importantes, lleva cierto grado de formalidad, es importante que nuestra vestimenta refleje la importancia que le estamos dando a esta entrevista de trabajo. Siempre un blazer que está muy de moda ahorita nos va a dar ese toque de formalidad para nuestras entrevistas. Espero que estos tips les hayan ayudado bastante, tómenlos en cuenta, compártanlos con el resto de sus amigas, nos vemos la próxima semana. ¡Ah! Y no olviden suscribirse al canal, porfa. Nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias!